¡Gracias! ¿Dónde está el Magistrado Carlasco? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el Magistrado Carlasco? ¡Gracias! ¿Dónde está el Magistrado Carlasco? ¡Gracias! ¿Dónde está el Magistrado Carlasco? ¡Gracias! ¡Gracias! Mire, en el caso de la audiencia realizada el 27 de octubre, en un lado octavo penal a cargo del señor Raúl Vergara, en la cual se estaba realizando contra los mismos en el SPI, encabezado por el señor José Antonio Gómez, él se acudió ese día a la audiencia a los 30 días hábiles para fallar, y hoy le manifiestan a la compañera, a la profesora Maritana, la profesora principal, que está en la transcripción todavía de la audiencia y que eso va a demorar aproximadamente 15 días más. Ahora, estamos hablando que no son 30 días de término de la ley, sino son 45 días, y eso son las cosas que no podemos seguir tolerando en el marco de la justicia. Sabemos que la justicia... Yo no sé si al final vayamos a ver si el Palacio de Justicia va a ser el ICOCE o el Palacio de Justicia. Entonces tenemos un letrero que dice, feliz Navidad, le decía el órgano judicial, y nosotros le preguntamos, ¿por qué nosotros tenemos que estar feliz Navidad si aquí hay una desgracia total que ha reinado por cinco años, donde la gente sigue falleciendo, la gente sigue sufriendo, la gente sigue falleciendo y no tenemos la justicia que es el regalo que debe dar ese Palacio. Uno, por otro lado, va la misma comisión a... que nos va a adoptar o penal y le informan que esto ya está en revisión y que aproximadamente en 15 días pueden dar fue de lo que se está haciendo. O sea, estamos hablando del juegativo y del juegatonto. El juegativo y el juegatonto que somos nosotros. Entonces, cada vez que tenemos aquí es una historia diferente. Cada vez que tenemos aquí es un funcionario diferente. Entonces yo creo que ya hay un momento de no permitir eso. Hay que hablar de raíz. Y de raíz significa hablar con la verdad. No podemos estar dilatando o entreteniéndome en cosas que al final van porque es un sistema de justicia. No podemos estar dilatando. El caso del expediente del 19 licorio tiene 27 imputados, 19 de manera directa, ocho meses en mano del señor Mario Carrasco. Ocho o seis meses va a decir que son seis. Vamos a dar la orden razonable, o sea, ocho. Entonces esta cosa hay que esperar de la responsabilidad de los imputados. Y por otro lado, esperemos que el juegatonto se pronuncie en derecho y en beneficio de la justicia. Porque si no así, entonces nos veremos la necesidad de que normalmente estar atranjando calle aquí, en la transígnica, donde sea, porque no vamos a permitir que la justicia se convierta en justicia. Entonces, creo que esa es la información, el informe que nos da la profesora por acá, de la generación. Pero la generación salió de sección a la respuesta que se le dio. Yo sé que ahora mismo estamos pensando ir a la casa a ver cómo compramos el bonete para niños, cómo adornamos la casa a los coquitos, los armonistas, el pavo y jamón. Pero aquí no estamos pensando el pavo y jamón, estamos empezando a ver cómo se hace justicia, cómo nuestras familias de subsistios sobreviven, cómo podemos agarrar la alimentación o la dieta balanceada en los afectados, pero cómo tenemos el recurso para tener eso. Eso lo estamos haciendo aquí. Pero bien, ese es el mensaje que le hacemos a la población panameña, que se debe ser indiferente frente al dolor del prójimo, el dolor de un ciudadano de este país. Vamos a quedarnos aquí, vamos a mantenerlo aquí para que los trabajadores, los funcionarios públicos, el órgano 11, vean realmente qué se siente, qué se vive en caminar, o hacer ejercicio, y que vean realmente la nuestra lucha que tratamos allí. No nos han hecho una necesidad, con la falta de respuesta, respuesta a nuestros objetivos. Fuerza. 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 Gracias.